Bueno, hola a todos y bienvenidos a LifeWave Connect Empresarial. Es un placer volver a estar con todos ustedes después de que comenzará el nuevo año para poder conectarnos con ustedes con esta serie de webinarios. Para aquellos de ustedes que son nuevos, tenemos estos webinarios semana de por medio, los miércoles de mañana y de tarde. Así que bienvenidos y es un placer estar con ustedes esta noche. En dos semanas vamos a tener nuestra llamada de LifeWave Connect de productos. Así que asegúrense de incorporarse y también de compartir eso con el equipo. No hemos compartido todos los detalles de lo que vamos a hacer en esa llamada y quién va a ser el presentador, pero asegúrense de fijarse en la revista de Global News para poder saber quién va a estar presentando. Los detalles van a estar ahí. Va a estar muy, pero muy buena la llamada. Ahora, es un placer poder presentarnos con ustedes, conectarnos otra vez después de principios de año. La verdad es que los extrañamos cuando no pudimos conectarnos con ustedes a final del año, con toda la temporada que pasó, ¿no? De las fiestas, pero es un placer estar con ustedes de nuevo. También a todos los que están acá, quiero que compartan por favor la lista de inscripción que lo pueden encontrar en LifeWave.com bajo la sección de eventos para la llamada para que todos puedan involucrarse, para que todos puedan divertirse incorporándose en esta llamada de LifeWave. Entonces, para aquellos de ustedes que quieren servicios de traducción, de interpretación simultánea, hagan clic donde está ese globo, abajo del todo como un mapa del mundo, y asegúrense de hacer clic ahí. De noche, nosotros ofrecemos los servicios de interpretación en chino, japonés y español. Esta primera parte del año, específicamente este primer trimestre, nos vamos a estar enfocando en lo básico del edificar el negocio. Todos los panelistas van a venir para poder enseñar aquellas cosas claves que son útiles cuando se empieza en el negocio. Y para todos los líderes ya establecidos también, es muy bueno el poder recibir una capacitación adicional para ayudar al equipo, para que sean tan exitosos como quieran, y de esta manera apoyarlos con sus metas de crecimiento. Así que espero que puedan sacar buena información de todo esto para poder seguir creciendo este primer trimestre, mientras que nos enfocamos en lo básico. Esta noche tenemos a uno de los directores presidenciales, y que es de California y es un placer que se haya incorporado. Se llama Larry Young, es una persona impresionante. Algunos de ustedes quizás lo conocen, tienen el placer de conocerlo. Es uno de esos individuos más amables que pueden encontrar. Es una persona muy dulce, muy amable, y se dan cuenta al conocerlo, que el corazón lo vuelca en el ayudar a la gente. Él empezó en el 2013 con su experiencia de LifeWave, y estoy segura que va a compartir su historia cuando empiece a hablar. Pero los productos y la tecnología hizo la gran diferencia para él, apoyando el cuerpo de él en esos momentos tan difíciles de la salud que tuvo. Así que a él le gusta compartir los productos, y también lo que el negocio ha hecho para él y para la esposa. Es algo por lo que tienen muchísima pasión. Sepan que ellos tienen un corazón enorme, volcado al servicio, y siempre están ahí para ayudar a otros para que sean exitosos también. Larry viene de Vietnam originalmente, y de hecho, desde el 2001, es vendedor de casas. Y una de las cosas que me encanta de Larry es que también está en el servicio de nuestra Guardia Nacional en el Ejército de los Estados Unidos. Así que ustedes se dan cuenta, ¿no?, que a él le gusta ayudar, que le gusta ayudar a otros tanto como pueda. Así que esta noche vamos a hablar, como les dije, de lo básico en cuestión de negocios. Y Larry va a compartir con ustedes los sistemas, algunas de las cosas que aprendió. Larry, ¿estás con nosotros? Sí, sí, Emily, aquí estoy. Hola, hola, hola. Qué gusto verte. Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, gracias por haberme invitado. Creo que esto va a dejarlos muy entusiasmados. Larry y yo estábamos preparándonos para la llamada, hablamos acerca de la importancia de estas técnicas y comportamientos empresariales al empezar y cuando estábamos hablando acerca de lo específico, de lo que se hace en el equipo, yo pensé, esto va a ser genial. Así que vamos a cubrir acerca de lo que se hace en los primeros 30 días en el negocio. Larry, te voy a presentar un par de cositas, ¿eh? No quiero hacerte pasar vergüenza, pero estamos hablando de mentalidad, habilidades y estrategia. Y cómo esas tres cosas van a ayudar a la gente para poder tener éxito en la carrera de LifeWave. ¿Es correcto? Sí, 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 totalmente. Bueno, genial, genial. Entonces, Larry, yo sé que tienes una presentación fabulosa ya preparada, así que paso contigo y al final te voy a hacer algunas preguntitas. Si tienes tiempo, ¿está bien? Genial, te agradezco otra vez. Muchas gracias, Emily. Gracias. Hola a todos. Entusiasma mucho todo esto. Veo gente que está comentario en el... poniendo comentarios en el chat. Ahí están mis amigos de Filipinas, de Taiwán, de Bangkok también. ¡Fantástico! Así que como Emily estaba diciendo, encontré a LifeWave por accidente. Una locura, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que todavía están probando para ver si esto es algo que funciona, si esto va a funcionar de verdad, les voy a decir algo. Bueno, yo encontré LifeWave en el 2013 porque tenía un dolor en la espalda y alguien me habló acerca de este parche para el dolor. Y yo me reía cuando me decían que era un parche, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cómo va a funcionar? Yo había ido a varios doctores, nadie me podía ayudar con este dolor. Quizás me ayudaban un poquito, pero no quedé muy impresionado nunca. Y era un momento muy triste en mi vida este 2013. Tuve un accidente automovilístico. Estábamos en Las Vegas. Y en la vuelta a casa me caí de la motocicleta y me fracturé la espalda, el colon. Y no sé si ustedes viven en Estados Unidos, pero ustedes saben que de Baker hasta Las Vegas son 80 millas. Y llamaron a la ambulancia, pero la ambulancia venía desde Baker y decían que tenemos que llevarlo a Las Vegas. Ok, yo tuve una infección horrible y el doctor dijo que iba a tomar de 6 a 8 meses para recuperarme. Y yo no podía crearlo. Con el parche en 47 días quedé sanado. Y cuando me recuperé, yo me pregunté, ¿qué había hecho? Yo había venido a Estados Unidos, ¿no? Viviendo el sueño americano. Y bueno, pensé que ahora tengo que prestar un servicio. Y para eso estoy aquí con LifeWave. Y esta noche tengo el gran honor de compartir esto con ustedes. Y espero que los pueda ayudar a todos para poder edificar el negocio. Y para aquellos que todavía están pensando, les voy a decir, dejen de pensar. Les voy a dar información que es muy simple para tomar la decisión. Si esta compañía no fuera de verdad, ¿cómo es posible que existiera por 16 años? Hay que pensarlo, ¿verdad? Entonces, si no fuéramos de verdad, ¿cómo podríamos tener toda esta tecnología? Más adelante vamos a hablar acerca de todo eso. Yo amo a David. Es un individuo fantástico. Entonces, vamos a hablar acerca de lo básico de este negocio. Vamos a hablar acerca de LifeWave y especialmente del mercadeo en red. A la gente le gusta a veces decir de por demás lo que puede hacer el mercadeo en red, ¿no? Promete de por demás. Si te inscribes en mi equipo, vas a ser millonario de la noche a la mañana. No, no es así. No hagan eso. No traten de hablar de más. Traten de ser sinceros. Porque hay que contarle a la gente exactamente qué es lo que pueden sacar de eso. En lugar de decirles cosas que no son, en lugar de hacer eso, díganles que es un vehículo. Es un vehículo para los empresarios con mucho apoyo. Es un vehículo donde pueden invertir muy poco dinero para empezar, pero también hay un muy bajo riesgo, casi ningún riesgo. Y pueden operar este negocio de acuerdo con sus propios horarios. Y es muy bueno para aquellas personas que son empresarios y tienen ambiciones. Piensen acerca de esto. Cuando la gente prueba LiveWeb para empezar el negocio, ¿qué recibimos a cambio? Un gran apoyo. Un apoyo que no existe en otro lugar. Yo los animo a que vayan a ver si se puede encontrar algo similar en otro lugar. Pero no solo eso. Imagínense los productos. Nosotros aquí tenemos 11 productos con patentes en los Estados Unidos. Eso significa que son creíbles. Son fidedignos. Ahora tenemos más de 90 estudios clínicos que los apoyan. Y la cuestión logística, estamos en más de 75 países. Todo, todo el envío está bien apoyado. No se tienen que preocupar de nada. El entrenamiento, todo. Nosotros estamos aquí esta noche. Imagínense lo que estamos recibiendo gracias a Tiffany, Emily. El equipo de traducción que están ofreciendo. Está todo en su lugar. No tienen ni que pagar por todo esto. ¿No es increíble? Y el sistema de reconocimiento, el incentivo que ha puesto Lifeway para que todo esto sea más fácil. Todo, todo está cuidado para ustedes. Lo han hecho mejor que cualquier otra compañía tradicional podría haberlo hecho. Lo tienen que tener en cuenta. Tienen que entender esto. Es muy importante. Para aquellas personas que recién empezaron, tienen que empezar bien. Y esa es la clave. ¿Qué se necesita para ser exitosos en el mercado en red? Se los digo. Número uno, tienen que tener hambre. ¿Qué significa tener hambre? Ustedes lo tienen que tener hambre. Si no lo quieren, nadie los puede hacer querer. Digamos que ustedes están llenos. Acaban de terminar de comer. Y les ofrezco un steak riquísimo. Pero me van a decir, no tienen hambre. No lo quieren. No lo van a querer. Y van a tener que ser también enseñables. Tienen que tener una mente abierta. Quieren que querer aprender. Todo eso es necesario. Ahora, ustedes están en una profesión donde se necesita paciencia. Paciencia consigo mismos. Eso los va a ayudar a ustedes para que se puedan desarrollar y ser un empresario exitoso. Y de esa manera van a poder ayudar a más personas para que puedan lograr sus metas y sueños. Entonces, ¿qué es el ser exitoso en el mercado en red? ¿Verdad? Entonces, esta noche yo quiero compartir con ustedes tres cosas. Pero quiero que piensen en esto como un vehículo. El concepto de un vehículo. ¿Qué significa el vehículo? Que tienen que aprender cómo subirse al vehículo, ¿verdad? Y manejarlo. Porque si no saben cómo manejarlo, ¿qué pasa con el vehículo? Van a estar en accidente. Y, bueno, no es una buena idea. Y de esa manera no van a poder tomar la oportunidad y va a ser un atroz. Para mí LifeWeb es la mejor oportunidad que existe. Entonces, ahora comparto mi pantalla para que puedan ver el PowerPoint. A ver, ahí está. Los primeros 30 días. El enfoque de los primeros 30 días. De eso estoy hablando. Entonces, vamos a hablar de la mentalidad. Número uno. Las tres cosas que quiero compartir con ustedes, como mencioné anteriormente. Esto es un vehículo, ¿no? Entonces, la mentalidad significa el prender el vehículo, el encenderlo. Número dos tendría que ser las habilidades, que es cómo lo manejamos. Tienen que aprender cómo manejar el vehículo. Ese vehículo no se va a mover si no saben cómo manejarlo. Y después, el tercer punto es el plan de acción. Sería como el mapa, a dónde se dirigen. Tienen que saberlo. Entonces, esas son las habilidades más simples que tienen que dominar. Y tienen que poder dominar esas habilidades para ser exitosos. Tienen que tener la mentalidad, las habilidades y tienen que tener el plan. Entonces, ¿todo eso tiene que ver con quién? Tiene que ver con ustedes. Hablemos acerca de la mentalidad. ¿Qué significa la mentalidad? Cuando ustedes empiezan algo nuevo, especialmente con LifeWave, todo sale de ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que es la compañía responsable de esto. No, no es la compañía responsable. Tampoco son los líderes. Esto es de acuerdo con ustedes, con su responsabilidad. Cuando alguien se incorpora en LifeWave, pero no quieren cambiar nada. No quieren hacer nada de una manera diferente, pero esperan que todo cambie para ellos. ¿Tiene sentido? Pero no quieren desarrollar ninguna habilidad. Y esperan, tienen la esperanza de saberlo todo. Es como una locura, ¿no? No quieren cambiar nada, pero quieren todo el dinero del mundo. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué les parece esto? LifeWave es un vehículo, como les dije, ¿verdad? Es un vehículo que trae todos los recursos y el apoyo que los ayuda a ustedes a ser el mejor chofer posible para poder llegar al destino que quieren para cumplir con el sueño. Ahora está más claro, ¿verdad? La cosa es esta. Ustedes tienen que ser el que controla todo. Ustedes tienen que acordarse de eso. Ustedes tienen que controlar la mentalidad. ¿Por qué es importante esto? Les voy a decir, a menos que ustedes cambien la manera de pensar, va a haber un límite con respecto a lo que ustedes pueden hacer y ganar. Repito, a menos que puedan cambiar la mentalidad, va a haber un límite en las ganancias y en lo que hacen. De eso se trata la mentalidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo importante de la mentalidad? Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que se trata de nosotros, totalmente de nosotros. La cuestión es esta. Después de empezar con LifeWave o que alguien se inscriba en el equipo de ustedes, ¿qué hacen? Las personas a veces dicen, bueno, voy a esperar a ver si alguien viene a ayudarme, si viene alguien a apoyarme y esperan que todo salga genial. Solo tienen la esperanza de que el equipo va a estar ahí y que va a ser un super equipo. No. Entonces, ¿por qué no buscan sus coaches? ¿Por qué no van a recibir el entrenamiento? Ustedes deberían de ir a tomar el entrenamiento, invertir en sí mismos, tomar control, hacer que las cosas pasen, ser completamente responsables de lo que están haciendo. Otra gran parte de la mentalidad es tomar una decisión. ¿Qué significa tomar una decisión? Bueno, tomar una decisión significa estar en el negocio. Acuérdense, tienen que aprender a pensar como un empresarial. Así que, tienen que tener una mentalidad de empresario. No tenemos que tener una mentalidad de... Porque cuando éramos chicos, a nosotros nos dijeron que teníamos que encajar dentro de un cuadrito, ¿verdad? Ahora tenemos que estar fuera de ese cuadrito como David. David, él inventó un producto innovador que me salvó la vida hace años y yo le agradezco todos los días. No solamente me ha dado la mejor oportunidad para ayudar a la gente, sino que hoy también tengo el honor de compartir esto con ustedes y gente en todo el mundo. Así que, tienen que pensar de otra manera para que ustedes sean exitosos en el negocio. Piensen como un empresario. Todos pueden reprogramar la mente. Lo pueden hacer, pero solamente si quieren. Solo si quieren. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mentalidad empresarial y una mentalidad de trabajo? Se lo voy a presentar de una manera dinámica. Esta es la cosa. La mayoría de la gente cuando piensa en el trabajo, piensan como que si fuera una mala palabra. Es algo que no quieren hacer, ¿verdad? La gente quiere liberarse del trabajo. Por eso la gente dice, ¡ay, por suerte ya es viernes! Porque no quieren volver a trabajar. Para mucha gente, el trabajar es algo que no es divertido. Pero para un empresario, un empresario no piensa de esa manera. Nosotros no pensamos de esa manera para nada. Cuando pensamos en el trabajo, pensamos esto. Pensamos que es una contribución. Es un crecimiento. Es una creación. Es un propósito para que el mundo sea mejor. Así es como nosotros pensamos en el trabajo. Nosotros no estamos tratando de alejarnos. No, 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 no. No es eso. Un empresario trata de encontrar la oportunidad. La oportunidad para invertir con la excelencia de uno. Con el corazón y el alma. ¿Y saben qué? Para que ustedes puedan hacer que el sueño de ustedes se haga realidad, eso es lo que hay que hacer. De eso se trata ser empresario. El empleado se quiere alejar del trabajo. Piensen en esto. Cuando ustedes inscriben a alguien, quizás la persona solo se queda por un mes, unas semanas y desaparece. El empleado ya tiene la mentalidad de no trabajar. ¿Qué pasa cuando alguien se inscribe en LifeWave? Que traen la mentalidad del trabajo. Y cuando hacen eso, porque es la primera vez que trabajan por sí mismos, se van a dar un día sin trabajar. Así, hoy no trabajo. Y después se dan una semana. Y después se dieron un mes de vacaciones. Entonces nunca van a volver a ver a esa persona. La mentalidad de empleado solo piensa dentro de un cierto término, una semana, un mes. Es como que dicen, voy a intentarlo. No, no, no. En la empresa no hay un intentar. No pueden decir, vamos a intentar. Y después no los vuelven a ver. ¿Por qué? Porque están tratando de alejarse del trabajo. Los empresarios no hacen eso. Porque para nosotros el trabajo es contribución, es nuestro propósito, es lo que hace que el mundo sea un mejor lugar. Nosotros estamos ayudando a la gente. En términos de apoyo, el empleado, el empleado espera el apoyo. Piensa, no me llamo nadie, no hago nada. Esperan el entrenamiento, esperan todo. Y después les dicen, ese no es mi trabajo. Ellos no les dicen eso, pero así lo piensan. Pero la mente empresarial es completamente diferente. Ellos tratan de buscar el apoyo. Como ustedes que están en esta llamada, ustedes vinieron solos, ¿verdad? Ustedes buscaron el apoyo y acá se conectaron. Y si no pueden encontrar el apoyo, ¿qué hacen? Ustedes van a tener que crear su propio apoyo. Eso es lo que hace un empresario. Entonces, un empresario invierte su tiempo. Cuando son empresarios, tienen que estar dispuestos a ganar poco tiempo por bastante tiempo. Es la regla. Porque es como cuando invierten en un pequeño negocio, una pequeña empresa. La mayoría de la gente que invierte en un pequeño negocio, aparte del mercadeo en red, tienen que esforzarse muchísimo para recibir lo que invirtieron de vuelta. O para sacar una ganancia. En algunos casos lo reciben en unos años, pero en la mayoría de los casos no. Pero un 70% de los negocios pequeños en un par de años desaparecen. ¿Y saben qué? Se esfuerzan mucho más que cualquier otra persona y se les paga mucho menos. Sí, así es. Para aquellos de ustedes que no tienen un trabajo, odio hacer esto. Pero quiero hablar acerca de cómo eran las cosas. ¿Se acuerdan de la universidad? Cuando van a la universidad, ¿ganan algún dinero? No. Ustedes no ganan ningún dinero. Invirtieron tiempo, dinero y tomaron una clase. La universidad les garantiza a ustedes que van a encontrar un trabajo cuando se gradúan. ¿La facultad alguna vez los llamaron a ustedes para decirles, hey, no llegaste a la clase. A esta clase no viniste. No les importa. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de ustedes. No es responsabilidad de nadie más. Ustedes tienen que saber a dónde ir, cuál es el proyecto que tienen que entregar. Y si no saben, tienen que preguntar, ¿verdad? Entonces, piénsalo de esa manera. El empresario está dispuesto a recibir poco dinero por un tiempo largo. Y después se le pagará correctamente por un tiempo. Y ¿saben lo que pasa al final? Se les paga de más por mucho tiempo. Así funciona. Y esa es la diferencia de mentalidad entre el empresario y el empleado. Ustedes tienen que cambiar la manera de pensar. Si ustedes quieren llegar al próximo nivel, tienen que pensar de otra manera. Porque así es como crece el negocio. Si ustedes quieren llegar al próximo nivel, tienen que pensar como un empresario. Tienen que pensar como empresarios y no como empleado. ¿Cómo os pueden ofrecer un valor para que puedan ayudar a gente en todo el mundo? Lo más importante es ser responsables por lo que tenemos en nuestras manos. Y después tenemos que tener pasión, ¿verdad? La pasión es muy importante. A lo mejor a ustedes les encanta lo que hacen. Pero para los nuevos, ustedes todavía no saben bien lo que están haciendo, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer por un tiempo, es un requisito. Es un requisito tener cierta pasión por lo que hacemos. Porque ese va a ser como el supercharge del motor que ustedes tienen en el vehículo. Para que puedan ir súper difícil. Así que tienen que desarrollar la obsesión, el propósito, la pasión. Y esto puede ser el legado de ustedes también. Así es de importante. Y tenemos que tener confianza. A ver, cuando tienen un vehículo, tienen que tener gasolina, ¿verdad? Tienen que tener combustible. Para tener confianza, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que invertir tiempo en todo lo que hacen para incrementar la confianza. Nosotros no cambiamos hasta desarrollar la confianza. ¿Qué significa? Cuando tengamos más confianza, vamos a hacer más, vamos a tomar más acción. Y cuando tomamos más acción, ¿qué hacemos? Tenemos más resultados. Y cuando tenemos más resultados, tenemos más confianza. Es como un ciclo, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes piensen en el ser, en tener seguridad en la vida, confianza. Y cómo tienen la confianza desarrollando sus propias habilidades. Por eso es que es tan importante. Y también es posible que tome tiempo. Y tienen que tener pasión y tienen que creer. Y si no, no se puede hacer. Hay que tener paciencia para desarrollar las habilidades. Y las habilidades van a edificar la confianza en ustedes. Es como cuando manejan un auto, ¿verdad? La primera vez que lo manejaron, estaban muy nerviosos, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si están manejando, lo disfrutan, ¿verdad? Pero tomó tiempo llegar ahí. Entonces, dedíquense a hacer lo que sea necesario para ser imparables. Imparables en la confianza, en el propósito. Y quiero mencionar algo que no mencioné esta mañana. Si no tienen confianza y una persona se les acerca y se les hace una pregunta muy simple. Si ya tienen duda en la mente, va a arruinar el negocio. El ser imparables es importantísimo. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a pasar a lo otro, las habilidades. ¿De qué se tratan? Las habilidades se trata de dominar las herramientas. ¿Qué es lo que hacen las herramientas? Bueno, las herramientas los ayudan a hacer el negocio de manera más eficiente. Porque no pueden hacer el negocio sin herramientas. Piensen. Cualquier otra profesión que existe, todos tienen sus propias herramientas, su propio equipo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos acá o las habilidades? Bueno, hay muchas herramientas que tiene LifeWave. Tenemos las redes, la oficina virtual, el programa de mentoría. ¿Cuántos de ustedes están beneficiando de todas las herramientas que hay aquí? Porque esto los ayudan a edificar el negocio. También tienen que dominar el encontrar e invitar a los prospectos. Es una de las habilidades más importantes que pueden tener y la tienen que dominar. Cuando lo hagan, tienen que aprender cómo invitar, cómo encontrar e invitar a los prospectos. Y domínenlo. Dominen las invitaciones. Aprendan a escuchar para dominar la comunicación. Importantísimo. Otra habilidad que tienen que aprender, ¿qué les parece la presentación? La presentación es otra de las cosas que es importante. Tienen que encontrar la manera de trabajar y de duplicar. No es algo mágico que les ocurra. No es algo que solamente ustedes puedan hacer. Los del equipo también lo tienen que hacer. De eso se trata la duplicación. Entonces, tienen que presentar la oportunidad y los productos para las personas que pueden o necesitan tener resultados. Tienen que hacerlo de manera natural, profesional, sin hablar de por demás. Esto es importante en el proceso de duplicación. Ustedes tienen que dominar todo esto. Y tienen que pensar de forma simple para que todos lo puedan hacer. Y la habilidad número cuatro es el seguimiento. Es el superar objeciones, tener una conversación. Muchas personas cuando vienen no pueden tomar la decisión inmediatamente. No pueden. ¿Por qué? Porque necesita guía. Ahora, ustedes se tienen que ser profesionales con respecto al seguimiento para guiar a las personas correctamente. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es la habilidad número cinco? La habilidad número cinco es cómo ayudan a la persona. ¿La persona va a ser un cliente o un distribuidor? Cuando hagan la presentación, ¿qué tienen que hacer? Guíanlos. Guíanlos para que la gente aprenda a guiar a cómo tomar una decisión. Y no tienen que presionar a nadie. No, no tienen que hacer nada de eso. No. Esta es la cosa. Ustedes quieren ser profesionales. Tienen que hablar del producto y de la oportunidad de forma profesional. Y después de la presentación, los tienen que guiar por el proceso para que se puedan inscribir sabiendo qué van a hacer. La última habilidad es promover el evento. Esto es muy, pero muy importante. Para aquellos de ustedes que quieren edificar en el mercadeo en red. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que dominar el llevar a la gente a los eventos, a las convenciones. En este momento, por el COVID, no podemos estar en personas. En persona, pero podemos promover eventos locales, por Zoom. ¿Por qué? Les digo un secreto. Las superestrellas nacen en los eventos en nuestra profesión. No es como que pasen nada más. De estas seis habilidades que se tienen que aprender y dominar, ¿ustedes tienen que tener un coeficiente mental de más de 200? No, no, para nada. ¿Ustedes saben que estas habilidades son las habilidades mejor pagadas del mundo? No, no solo eso, estas habilidades son prácticas y muy útiles. Y esto es muy importante. ¿Qué les parece el fortalecer las relaciones de la familia? Para ser un mejor esposo, esposa, madre, hijo. Para mejorar como comunicador. Es muy, pero muy importante. Es una habilidad. Número tres, tiene que ser el sistema, la estrategia. Tienen que tener un sistema bien establecido para poder maximizar la oportunidad del mercadeo en red. Eso tiene que existir en cualquier negocio. Amazon, Google, el que sea. Acá también hay un sistema en el mercadeo en red, en LifeWave y en general. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe que les puede funcionar. ¿Por qué? Porque es simple. Primero hay que saber acerca de la adquisición del cliente, adquisición de distribuidores. ¿Qué se hace con ellos? Y después, el sistema fundamental. El sistema fundamental es algo que se necesita para que la persona pueda lograr la primer meta durante los primeros 30 o 60 días con un esfuerzo. Por ejemplo, tenemos promociones, ¿verdad? Con comisiones durante los primeros días. Eso se puede utilizar para poder edificar. Desarrollo de líderes. Es lo último de lo que tenemos que hablar. Los líderes se hacen, no nacen. ¿Ustedes piensan que tenemos un posible candidato si siguen esta estrategia? Claro que sí. Ustedes están trabajando con los que quieren, los que tienen la voluntad de hacer las cosas e implementar el programa. ¿Ustedes van a encontrar algunos superestrellas, algunas superestrellas en este proceso? ¿Van a ser todos los que se convierten en superestrellas? La respuesta es no, no siempre. Algunas personas todavía viven en su zona de comodidad, ¿verdad? Otras personas no se pueden alejar de esa mentalidad de trabajador, de trabajo. Para terminar, ¿ustedes querrían saber esto? El mercadeo en red no es lo mejor, pero es mejor. Porque todos pueden hacer este negocio. Con un bajo capital, casi sin ningún riesgo, pero con una posibilidad de ganancia impresionante, es el vehículo para cambiar la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor producto del mundo, que no hay nadie más que lo tenga. ¿Se pueden imaginar eso? Y el producto funciona de manera fantástica. Este producto no solamente me cambió la vida, pero también es el liderazgo. Tenemos un gran liderazgo por parte de David. Gran integridad. Una mente de genio. Él tiene más patentes que cualquier otra persona que conozco. Yo creo que LifeWave tiene el producto que de verdad puede salvarle la vida a las personas. Y vive de acuerdo con la declaración de la compañía como misión. Hablemos acerca de las promociones y de promover eventos. Tenemos un evento que se acerca, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes quieren edificar a más líderes? Si es sí la respuesta, inscríbanse, porque eso les va a dar más herramientas que los van a ayudar para poder llenar de energía el negocio, para que el negocio sea más eficiente. Para aquellos de ustedes que son todavía nuevos y piensan que necesitan más información, David les va a dar mucho más información, mucho más del X39, más estudios clínicos, que les va a ayudar a ustedes a entender que es maravilloso el producto. Yo querría invitarlos a ustedes a que vengan para que puedan ver el panorama entero, no en una llamada de Zoom que solamente hay 30, 40 personas. No. LifeWave es más grande de lo que se puedan imaginar, como esta noche. Tenemos una reunión en este momento que es en todas partes. Y lo hicimos hoy de mañana también. Bien, entonces, tenemos la convención NOVA. Si todavía no se inscribieron, inscríbanse, porque el tiempo pasa muy rápido. Solamente tenemos 24 días. Así que asegúrense de ponerlo en el calendario. Es el 6 de febrero en solamente menos de 20 días. Yo voy a ser uno de los presentadores. Si quieren aprender más de nosotros, sería un gran momento para vernos. Así que va a ser un gusto verlos a todos en la convención NOVA. Emily, te paso el micrófono. ¡Wow, David! Me encantó el entrenamiento. Me encantó como hablaste tan directamente con respecto a la importancia de la mentalidad. Y como líderes, tener expectativas claras, al igual que desarrollar habilidades y estrategias. Me encantó lo que compartiste. Fue importantísimo. Otra de las cosas que dijiste hoy es, a ver, ¿por qué piensas que es tan importante el ser tan franco para establecer las expectativas con la gente nueva? Es importante, como te había mencionado anteriormente en una de las llamadas de distribuidores. Hablábamos acerca de que a veces la presentación es genial, pero es dolorosa. La realidad es esta. Nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Qué es lo que estamos buscando. No es algo de tener esperanza para hacer las cosas, pero tenemos que ver cuál es la intención, qué es lo que buscamos. Y como yo decía esta mañana, no tomen las cosas de forma personal. Este es un negocio. En el negocio se necesitan habilidades empresariales. No es una cuestión de hacer las cosas a la volada. No. Para ir a cualquier trabajo se necesita un entrenamiento, ¿verdad? Acá también. Básicamente, genial. Así que, hay que saber lo que uno quiere. Hay que ser auténtico. Y acuérdense que somos nosotros los que manejamos y gestionamos este negocio. No podemos dejar que otra persona lo haga. No. Ellos tienen sus propias vidas, tienen sus propios vehículos. Increíble. Muchas veces no hablamos de la importancia de todo eso. Y me parece que específicamente como líder es importantísimo el poder ayudar a la gente para que tengan expectativas realistas de lo que se necesita. Porque me gustó lo que dijiste, que hay que esforzarse y que al principio no se va a ganar mucho. Y después hay que esforzarse más para ganar un poco de dinero. Y esforzarse al final menos para ganar un dinero increíble. Y mucha gente no entiende eso. Pero que vale el esfuerzo. A mí me encanta que presenten junto con Miki en la conferencia NOVA. Así que parece que va a ser mañana, pero no, faltan unos días todavía. Yo los incentivo a todos que se inscriban. No va a ser como esta noche. Esto es divertido. Estas nos encantan. Nos encantan conectarnos con ustedes. Pero estamos hablando acerca de un evento virtual. Va a ser muy diferente a cualquier cosa que hayan visto en LifeWave. No es algo que se vayan a querer perder. Esta noche escucharon un poquito a Larry. Yo estaba escribiendo y anotando apuntes impresionantes. Y él va a seguir ahí. Así que inscríbanse. Yo repito lo que él dijo. Es una conferencia para toda la familia de LifeWave. Vamos a tener a mucha gente que va a ser parte de eso. Así que no se van a querer perder de lo que se viene. Hay tanto que vamos a compartir. No se lo quieren perder. Entonces, Larry, muchísimas gracias. No hay de qué, Emily. Y una cosita más, si me permites. Este evento, David, muy generoso, ¿no? Armando esto. Y el equipo que gane va a convivir con él. Y les digo algo. El tener un minuto con David es como que ganemos la lotería. Piénsenlo. El tiempo vuela. Estamos hablando de un par de semanas nada más. Si no lo ponen en la agenda, va a haber algo más ese día y se lo van a perder. Eso es lo que le digo a la gente. La oportunidad se les puede pasar. Por falta de prestar atención, por falta de haberse agarrado de la oportunidad. Así que inscríbanse ahora y no esperen. Tienes razón, Larry. Yo me había olvidado de hablar acerca de eso. Pero cualquier persona que se inscriba, el equipo que tenga más gente asistiendo durante la difusión de la conferencia va a tener acceso exclusivo con David Schmidt. Así que está bastante bueno eso, ¿no? Sí, me había olvidado de eso. Es bastante especial. Sí, muy especial. Así que equipo, no se olviden. Rick del Duca es el líder de nuestro equipo. Muy bien. Si están en el equipo de Larry, asegúrense de poner el nombre de él. Si están en otro equipo, asegúrense de poner el nombre del líder correcto para tener tantas inscripciones como sean posibles. Yo sé que Larry espera que ganen esta vez. Bueno, sí, también fue igual la última vez, ¿verdad? Entonces, participen en eso y como lo dijo Larry, no esperen. Bien, otra de las cosas que no compartimos mucho es que si están pidiendo servicios de traducción en ese evento, nosotros necesitamos 50 personas pidiendo un idioma específico para tener los traductores. Así que si necesitan traducción, asegúrense de inscribirse porque la fecha de vencimiento para la inscripción es este viernes y hay que tener por lo menos 50 personas que necesiten la traducción en ese idioma. Muy bien. Muchos comentarios acá en el chat. A muchos les encantó lo que estabas compartiendo. Sí, lo vi. Muchísimas gracias, Larry. Muchísimas gracias a ti, Emily. Muy bien. Gracias a todos. Nos encanta conectarnos con ustedes a través de estos webinarios, poder convivir como familia, escuchando de los líderes y también escuchando y aprendiendo. ¿Verdad? Muy bien. Manténganse seguros y saludables. Adiós y que pasen bien. Adiós, adiós. So, look forward to seeing you in two weeks, same time, and stay healthy and safe. Have a great night. Bye now. Bye now. Bye, everyone. Bye now.